Hace un año que el estado de alerta para los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil se encontraban en un nivel alto, a raíz justamente de un intento fallido de un robo millonario anterior, precisamente un ataque a un camión de transporte de valores. Ahora, tras la muerte de Claudio Villar, funcionario de la DGAC, se piden explicaciones de por qué las medidas de seguridad no se mejoraron. El informe es del periodista Fabiano Cebedo. Sería uno de los asaltos más millonarios de la historia de Chile, sobrepasando con creces los anteriormente ya sucedidos, tildados como robos del siglo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Pero esta vez, como nunca antes ocurrió, quienes tenían a cargo la seguridad aeroportuaria, funcionarios de la DGAC, hicieron uso de sus armas repeliendo al menos una decena de delincuentes, los que iban dispuestos también a abrir fuego, si las cosas no salían como lo estipulado. Así ocurrió, el resultado fue letal. No lo asesinó solo el que disparó. Aquí lo asesinaron todos los responsables de que esto pasara, porque esto se pudo evitar. Claudio Villar Rodríguez, primer mártir de la Dirección General de Aeronáutica Civil, un hombre entregado al servicio no solamente en el aeropuerto, sino también como superintendente de bomberos, murió en el intercambio de disparos, que impedía que 32 millones de dólares provenientes en un vuelo desde Miami, terminaran en manos de un grupo organizado y fuertemente armado. Un desenlace donde su familia, tras despedirlo, apunta responsabilidades. Hoy todos en el aeropuerto le dicen que es un héroe, que se frustró el robo. Mi marido no vale ni toda la plata del mundo. Él no frustró un robo, él salvó vidas. Y él murió y lo mataron para seguir salvando vidas. Exijo meas culpas porque esto se pudo evitar. Y exijo acciones concretas y trabajo para que esto no vuelva a pasar. Desde hace un tiempo a la fecha, hablemos de un año, los estados de alerta que nosotros manteníamos estaban altos. Uno de los presupuestos era posibles ataques a vehículos de transporte de valores. O sea, ya se sabía. Sí, sí. Este hecho se sabía. El ataque de similares características en diciembre del año 2021 es el que elevó aquella alerta. Un episodio ocurrido en plena remodelación, cuando el aeropuerto asumía la característica de ser el más moderno de Sudamérica. Que me quedara callado, que yo no sabía nada, que ellos venían por plata. Me pusieron como 14 amarras de plástico, tanto como en los brazos y en las piernas. Francisco, guardia de la empresa externa Ícaro, desde una caseta de control vigilaba el portón de acceso número 7. Testigo también víctima de una remetida por al menos una decena de ladrones, los que llegaron en tres vehículos de alta cilindrada, caracterizados como personal de la TAM. Objetivo, interceptar la descarga de una remesa de millones, proveniente desde Miami. Lo único que se sincronizaban con la hora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Cada dos minutos. No pasaban más de dos minutos todo el rato, todo el rato. Este guardia logró zafarse las amarras, debido a que le faltaba una mano. Y con una radio portátil alertó a sus compañeros, lo que generó una alarma inmediata a personal de la DGAC e incluso a la PDI. El portón número 7, que es el primero, allá este, el segundo, también mantenía una cadena. Sí, se cerraba a las 9 de la noche y se abría a las 6 de la mañana. Sabía en la hora exacta el lugar y que en ese lugar se iba a encontrar un camión de valores con una enorme suma de dinero. Me puedo referir a otra entrevista que tuvimos hace un año atrás, cuando se frustró el robo anterior. Creo que te lo planteé. Esto va a volver a pasar en el mismo lugar. Y así lamentablemente se concretó. Una alerta que no solamente daba a la empresa de seguridad que se vio involucrada, sino que incluso el mismo fiscal Eduardo Baeza, de la Fiscalía Occidente que investiga actualmente el atraco frustrado, que cobró la vida de Claudio Villar y también de un delincuente de 55 años, el que contaba con antecedentes por delitos de receptación, asociación ilícita y robos con intimidación. Este fue un gran robo, con bastante planificación y no me cabe duda, lo más probable es que hayan estado involucrados delincuentes con mucha experiencia y muy capacitados en esta materia. Según relata este documento, al que Televisión Noticias tuvo acceso, que va dirigido a un juez de garantía atrás de lo acontecido con el caso del guardia, a juicio del persecutor hay una banda criminal, que pretende cometer otro millonario golpe. Es más, se dan a conocer dos perfiles, tras la indagatoria de la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la PDI, el de Yan, que tendría la tarea de realizar la cobertura exterior facilitando la llegada y huida de los blancos principales, y el de Cristianandia, conocido como el Che, quien conoce a cabalidad las medidas de seguridad del terminal aéreo. En el escrito se señala que está prófugo, y que su intención es un nuevo asalto como el que encabezó en el 2020 cuando la banda de Loibaras logró llevarse 13 mil millones de pesos desde las bodegas de Rosal. Finalmente, en el documento, el fiscal Baeza solicita una serie de diligencias a un juez de garantía, con el fin de desarticular a este grupo criminal desde sus cimientos, y evitar la perpetración de este ilícito donde podrían salir heridas terceras personas. Al igual que la experiencia se traspasa entre las policías, entre el periodista, igual se traspasa entre la delincuencia, por lo tanto, es una buena era investigativa que deberían estar tomándole que podría ser muy útil para las policías. Si tú le quitas la miel al oso, el oso no va a ir por la miel. Acá hay varios temas que son de condiciones inseguras y acción insegura. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo más probable es que la información privilegiada no fue nunca tan reservada, que ya se filtró esa información. Esto es sumamente importante, Fabián. El T2 tiene alrededor de cuatro terminales. ¿Tú sabes en qué manga va a llegar el Delta de mañana en la mañana? No tienes idea. Sé, porque no he seguido la trama si efectivamente el cabecilla, que nosotros sabemos quién es, la oportunidad anterior, haya caído detenido. Si no es él, son sus secuaces. Ellos saben que hay dos o tres puertas, los portones, como se dicen, que es el 4, el 7, que son muy permeables. Hay otro que creo que es el 3, si no me equivoco. ¿A cuántos pasos quedamos en la loza? El portón 7. Tú lo fuiste a ver. 50 metros. Que hay similitudes en horarios, puertas de acceso, vuelo y también el blanco, un camión de la misma empresa que aparece en el caso anterior que fue objeto del robo frustrado. Pero más allá de las advertencias, por el lado de la investigación criminal, la que relatan directamente por la Asociación Nacional de Funcionarios Especialistas en Seguridad Aeroportuaria de la DGAC, los informes emanados a la sección de riesgos que ponían en alerta las condiciones perimetrales, falta de personal también de elementos que permitieran hacer frente a bandas criminales extremadamente violentas. Todos esos informes se dan cuenta de las deficiencias, de cómo los portones cuentan con una cadena y un candado como elemento de cierre. Cómo, por ejemplo, los sistemas de monitoreo remoto, CCTV, hoy día no cumplen con los estándares necesarios para poder cubrir el trabajo de seguridad. En la protección se utilizaban vehículos comunes y corrientes, camionetas Chevron, me parece que eran, o Ford, ¿ya? Sin ningún tipo de protección, salvo una lámina de seguridad en los vidrios para prevenir las piedras que en más de alguna ocasión lanzaban gente hacia nuestro personal. El año 2021 se presentó un proyecto, o se hizo una solicitud, para considerar la adquisición de un vehículo blindado, precisamente para este tipo de actividades. La respuesta fue lamentable, porque fue irónica. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Acaso no queríamos una tanqueta? Esto es negligencia netamente de los cargos altos. Es netamente negligencia. Mi marido se ha asesinado por negligencia al aeropuerto. Molestia, dolor, actual sentir de la familia, también compartido por los funcionarios de la DGAC, con la sensación de que el trabajo de impedir el gran robo se logró. Pero, ¿a qué costo? Se estarían instruyendo sumarios administrativos precisamente para determinar la responsabilidad. ¿De qué responsabilidad en la línea de mando sí la hay? Un dirigente nuestro le hizo la advertencia, en términos tan sencillos como, el próximo enfrentamiento que haya en el aeropuerto va a ser armado, van a haber tiros y vamos a tener bajas. Yo solamente me quiero refirir ahora al sentido de acompañar a la familia. Todo lo que me pregunta, sí, por supuesto es válido, pero quiero hacerlo con absoluta responsabilidad más adelante. Una tragedia evitable, todos los antecedentes asegura el presidente de la Asociación de Funcionarios de la AFSEC. Serán expuestos ante una sesión de la Comisión de Defensa, mientras en paralelo hay otro sumario administrativo dirigido a los carabineros, que integraban esta patrulla que aparece en este registro detrás de la camioneta roja utilizada por los delincuentes, que ante la presencia policial minutos después del intento de robo en el terminal aéreo, intenta sobrepasar un vehículo y al no poder, se suba a la vereda escapando a toda velocidad. Una persecución y fiscalización habría quedado sin efecto, luego que el vehículo no figurara con encargo por robo. De buena forma se le pudo recuperar al quedar abandonado. De allí se tomaron huellas, también se pudieron establecer rutas, una tarea ardua que tienen ambas policías, trabajando para establecer quiénes están detrás del que sería el robo del milenio.